Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Eugenia Moresky, quien afirma tener experiencias espirituales y paranormales. Gracias Eugenia por estar en este programa. Muchas gracias a vos Mariano y mi gratitud por concederme este espacio que compartimos juntos. Muchas gracias. Gracias a vos Eugenia. Me comentaste recientemente que te quedó información pendiente de compartir de la primera entrevista que te realicé y me gustaría que nos termines de contar las experiencias que has vivido y también si has vivido nuevas experiencias las podés también adjuntar en esta entrevista. Perfecto. Antes que nada tengo que presentarme. Mi nombre es María Eugenia Moresky y la codificación de mi nombre es inteligencia, genialidad y el mayor poder. Mi nombre cristal o el código cristal es Saizke, de origen lemuriano. Y mi nombre de elevado, aquel que dio el ADN, la gota de ADN para que hoy yo esté viviendo esta experiencia, es Gai Hak. Tengo que presentarme porque vengo a ejemplificar lo que en todos después van a suceder. Cada uno de ustedes va a despertar en sí mismo esta célula, esta energía en cada célula, la que despertará lo que verdaderamente es uno. Estoy aquí para expresar lo que voy vivenciando día a día. Como se darán cuenta, mi voz ha cambiado. Pero empezaré desde el principio. Yo venía investigando, mi humana venía investigando el origen del ser humano. En donde los plasmé en un libro en donde cuento que el origen, estos aborígenes que están cerca del origen, van expresando aquella, van descubriendo en realidad aquella maravillosa experiencia de lo que es estar cerca del origen, cerca de la naturaleza. Entonces, estaba preguntando justamente qué era lo que me sucedía. Inmediatamente de esta consulta sale donde ahí nace este nuevo ser humano completo, este nuevo ser humano, esta punta de flecha, en donde reconocemos justamente estas capacidades diferentes, estas capacidades que se están abriendo increíblemente. Este ser humano empático, que aporta muchísimo valor a su vida y alrededor de su vida, a su entorno, que es empático, bondadoso, generoso, que es auténtico, que es que en realidad la valía de este ser humano es en sí mismo el ser humano. En ese momento y en esa reflexión yo expresé que justamente los que estamos de pie, los que hoy estamos de pie, los que hoy nos estamos preguntando ¿De qué se trata todo esto que voy sintiendo y que voy experimentando? Justamente somos los que portamos este ADN, esta combinación, equilibrio perfecto, de seres de luz en un templo humano. ¿Y esto qué significa? Porque en realidad es difícil de comprender. Es justamente que a partir de que nosotros nos hacemos una pregunta respecto de nuestra identidad, vamos activando en nosotros la conciencia. La conciencia que todos entendemos que es darse cuenta de, es justamente el regalo o el obsequio del ADN del elevado. El resto, que no se hacen las mismas preguntas que nosotros, simplemente no posee esta conciencia. Nada más. ¿Qué sucedió en mí? Cuando yo llegué a esta conclusión, se presentó en la puerta de mi casa y mucho antes también, esta persona que se llama Maika. Algunos la conocerán, otros no, pero al margen de que la conozcan es una chica que tiene una vibración, un vibrato, de la cual ella en sí misma es la portavoz de la Madre Tierra. Obviamente, ¿qué iba a decir yo? No iba a creer absolutamente nada, porque el ser humano es escéptico y dice, no, esto no es verdad. Así de simple. Aún así, ella golpeó mi puerta junto con tres personas. Obviamente, se sentía, se vibraba a altísima vibración y esos vinieron a por mí, es decir, golpearon mi puerta y dijeron, tú ya estás lista, tú ya eres, tú ya sabes, tu nombre es, ¿sabes qué? Tu nombre elevado, que era el nombre al cual yo sentía que era así de Gaia. Al principio yo lo nombraba como Gaia, porque realmente sentía en mí la expresión de la Madre Tierra en mí. Es decir, toda la conciencia, todo lo que brotaba de mí era Gaia. Entonces, cuando a mí me pronuncian la palabra Gaia, realmente se activó en mí como todo un cosquilleo, como toda una descarga eléctrica, que sin duda me choqueó. Aún así, aunque me dijeron muchísimas, valiosas cosas, todas yo las refuté, porque el ser humano lo que hace siempre es buscarlo complejo, sin ninguna duda. Porque somos así, de cuestionar, investigar y rebuscar siempre, ¿no? ¿Qué sucede? Vienen a darme esa información, diciéndome de estas cosas que me iban a ir aconteciendo, realmente yo no las creí, ¿no? Y fue así como al mantrear ese nombre, ¿sais qué? Me fui identificando más con ese nombre, más que con mi nombre humano. ¿Y por qué? Justamente por las experiencias que tuve anteriormente, me daba el entendimiento de que en realidad yo no podía seguir siendo una humana común, sabiendo tanta experiencia y sintiendo tanta experiencia. Entonces, era como que era el zapatito que me entraba perfecto. Y en ese momento, aperturé en mi mente, se abrió como un canal de percepción donde me trajo la simplicidad, la sencillez, la facilidad y la comprensión que es necesaria para este tiempo. Y lo que sucede con este tiempo es de que este origen que venía yo buscando se me manifiesta como la célula viviente, que esta célula avanza por evolución, que avanza en mayor completitud, medida avanza, que se convierte, que pasa por todos los estadios de este medio ambiente, que son el agua, el vegetal, el animal, en todos los reinos, y que hoy, después de mi tiempo, podríamos decir exactamente, hoy, después de tantos eones, hoy estamos en la completitud de lo que somos. Es decir, esto que están observando acá, que uno dice cualquier cosa era insignificante, de qué valía, es uno más, un cuerpo que después vuelvo a ser otro. No, tiene toda esa evolución. Y qué maravilloso comprender de que en realidad esta información la aportamos en nosotros mismos. y que justamente esto de la conciencia, esto que decíamos darnos cuenta, se acaba la búsqueda cuando vos individualmente podés ver la maravillosa completitud de la cual habitamos. Entonces, sería esta completitud en donde hay estos dos componentes perfectos, que son la biología que portamos son toda la línea ancestral. Son todos del origen hasta el día de hoy. Yo porto toda la línea ancestral en esta composición biológica. Y a su vez, por esta completitud y por seguir estando acá de pie a pesar de la vibración que estamos viviendo, es que de tres generaciones atrás somos cristalza. pero hoy o de este tiempo de los últimos meses he tenido la comprensión y me he podido dar cuenta de lo cristal que somos en este momento. ¿Cómo es eso? La vibración del cuerpo, esas sensaciones de vibración, es esa capacidad de entendimiento, esa neutralidad, ese equilibrio. Vamos vibrando cada vez más para descubrir justamente lo que están haciendo en conciencia en nosotros. y qué fabuloso saber y de primera mano lo sé que no vamos a morir. Definitivamente nadie morirá. Nadie, es decir, ya no existe la muerte, no solo es el concepto, sino es la transformación. La transformación y observándolo, ¿comprenden? Como yo dije hola y ahora estoy hablando distinto, rarísimo, ¿no? Es decir, la transformación es consciente. Entonces, en este momento en el que yo estoy transitando, la vibración de mi cuerpo así como estoy, igualita, sin ningún pelo más, ningún pelo menos, simplemente vibraremos cada vez más observando. en conciencia, simplificados de mente, es mi espacio mental, el día de hoy está disponible para que la energía de mi elevado exprese cuando quiera o cuando ¿sabes qué? que es la que permite que esto suceda, quiera expresar lo que quiera comunicar. Todo lo que expreso es palabra santa para mí, es verdad para mí, ese ejemplo para mí, todas mis experiencias que he vivido de estar cercana a la muerte, de desintegración del cuerpo físico o la idea o el recuerdo del cuerpo físico, simplemente ya no están para que yo la reviva. Y eso me gustaría explicarlo. Todas las experiencias paranormales que hemos tenido y puedo decir que tuve muchísimas, son el recuerdo vívido del elevado que al vibrar en nuestras células cada vez más la luz hace que nuestra pantalla mental reproyecte justamente estos recuerdos como completamente experiencias de vida. Esto ayuda al humano a transitar esta experiencia. Lo ayuda porque realmente lo que está por venir es algo que no tiene nada de que ver, no tiene punto de referencia con lo que veníamos transitando. Ya no hay apoyo ni referencias de las cosas que veníamos transitando. Todas estas prácticas, yo puedo decir que todo lo antiguo de mí que eran yo hacía terapias de regresión a vida pasada, hacía chamanismo, hacía sanaciones, hacía conexiones con ángeles, arcángeles, mediunidad, es decir, todas esas prácticas que yo realizaba son antigüedad para hoy, para mí, son antigüedad. ¿Y saben por qué? Porque me activé, es decir, todo en mí se activó. Ya no necesito eso porque no lo necesito porque eso era una práctica, una práctica de la cual siempre giraba en esas mismas actividades y no avanzaba, no tenía mayor información, no tenía mayor conocimiento, sino una repetición de eso. Y yo necesitaba, mi interno necesitaba avanzar y para avanzar justamente tuve que dejarlo todo nuevamente. Dejar todo significa que naces, que tienes que abandonar. Abandonar es dejar de elegir eso para avanzar hacia la evolución, para avanzar hacia lo que tu interno necesita o de tu interno nace. y justamente esto lo que me permitió es revelar información a personas que saber los nombres, es decir, una de las, es decir, después de haber tenido la visita de esta chica, de este ser maravilloso, de esta madre, ¿qué sucedió? No lo creí, hasta que empecé a caminar por los lugares donde habito yo siempre y empecé a saber el nombre de los árboles. No podía creerlo, ¿no? Es decir, ¿cómo cada árbol me decía a mí su nombre? Tampoco lo creí, hasta que aparecían las naves, las naves acá, acá, me perseguía una, lo filmaba porque me perseguía una, es decir, fueron tantas, tantas, todas señales, tantas señales, ya, es decir, todos estamos en este momento rodeados de señales que las tenemos adelante y aún así no podemos verlas, ¿no? Pero, pero el proceso es individual y personal y personal de cada uno. Es decir, por eso es que yo ejemplifico, yo puedo dar ejemplo de mi experiencia y de lo que yo transité. Distinto será, es decir, hay tantas verdades como caminos y como personas y todas llegan hacia lo mismo porque cada uno de nosotros es la puerta. Y mira qué loco, ¿no? Cuando codifico mi nombre, ¿sabes qué? Significa la llave. Cuando yo empecé a preguntar, es decir, ¿cómo puede ser que decodifiqué primero mi nombre humano? Quiere decir que ahora mi nombre humano no es mi nombre, sino es un significado, un significado de lo que era y de la misión que yo tenía. Y ahora mi nombre, ¿sabes qué? Es otro significado porque me llegó, me llegó que ese nombre que es con X y con K y había sido así, simbolizaba la llave. Y esta llave también, obviamente, digo, ¿cómo ahora esto, no? Significa justamente esto, de que nos vamos a perdurar, es decir, ¿para qué sirve una llave? Para abrirse, para mostrar, para mostrarme, por eso estoy aquí, es decir, para mostrar que en realidad no hay secretos, que en realidad todo estuvo aquí, que en realidad somos, que esta llave que en mí es mi codificación, es la codificación que mis células vibran, es este cristal, estas caraveras de cristal, siete caraveras de cristal, ¿no? Esos señales que nos mostraban, residen nosotros. Y justamente, como yo he sido verdad conmigo misma, me he mostrado lo más simple y sencillo, soy una ama de casa, no puedo decir que soy esto o aquello, hoy estoy frente a ustedes expresando que no hay más búsqueda que esta, es ser uno mismo, ser verdad en uno, el nacimiento ya es en mí, o sea, lo único que falta es que este traje se transforme, pero lo hace día a día, lo hace día a día porque abandono el día de ayer y estoy hoy aquí. Antes de empezar a grabar me comentaste brevemente, me hiciste unos comentarios sobre el rescate, el rescate del que muchos hablan, ¿nos podrías dar tu opinión al respecto o la información que vos tenés? En primera medida, el rescate es individual, porque nosotros tenemos, es decir, yo estoy hablando para el grupo de personas que hoy están de pie, y que pueden tener un orden dentro de sí. El rescate es individual, quiere decir que vos, yo, nos transformaremos en sí mismos, antes de los acontecimientos planetarios visibles. esa transformación hace que vos tengas una conexión telepática con aquel que te estuvo asistiendo hasta este momento, todos los días y desde que naciste te estuvo asistiendo en tu mente, en tu espacio mental, tu elevado, te estuvo dando, te estuvo diciendo elige esto, selecciona aquello, esto te resuena y esto no. Entonces, primero se va a dar la transformación de los que estamos de pie. Luego, es decir, para que esta transformación se dé, que ya es inminente, me pasa a mí, para que esto se acelere, la tierra va a temblar, obviamente, no falta nada, nadie sabe una fecha exacta porque porque eso no depende de nosotros sino del planeta, que es un ser igual que nosotros, ¿no? Entonces, una vez que tiemble esto, ¿qué hace? Es decir, al temblar la tierra donde nosotros estamos parados y de hecho hay varios sismos, están algunos siendo graduales justamente para que no colapsemos, porque lo que no tiene que colapsar es el ser humano, es decir, nosotros vinimos a experimentar una experiencia humana, ya somos seres de luz, pero el humano que portamos tenemos que tener el respeto de acompañar todo el proceso en equilibrio, ¿no? Entonces, si de repente hay un acontecimiento catastrófico, todos colapsaríamos y no tendría ningún sentido toda esta experiencia, esta experiencia es hacer gradual justamente esta transformación para poder tener el discernimiento y la comprensión plena de lo que somos y de a lo que vinimos a esta experiencia de vida y cuál es la misión, ¿no? En principio, obviamente, ¿qué es el rescate? El rescate es este, el rescate es empezar a darnos cuenta de que no somos simples humanos, sino que empezamos a cuestionarnos y activamos la conciencia. Al activarse la conciencia, nuestras células reciben más energía y esa energía proyecta más luz. Entonces, lo que activa nosotros es dejamos atrás el ADN humano y empezamos a activar el ADN cósmico o galáctico o el de tu ser elevado. entonces, vos empezás en tus sueños, en tu creatividad imaginativa, a ver naves, a ver seres, a tener proyecciones astrales, tenés información, sabiduría, que vos decís, bueno, esto se me proyecta a la mente y por qué será, pero no es nuestra experiencia de vida hoy, eso es la experiencia del elevado que nos aportó en ADN. Como yo sé cocinar y nunca cociné, es porque un ancestro mío era un experto cocinero y yo algo de él me queda en mí y puedo cocinar el día de hoy sin haber hecho un curso de cocina, ejemplo, de la misma manera, pero lo que importa es de que esa fabulosidad que nosotros vimos es potencialidad en nosotros, todos nuestros ancestros sean seres de luz como nuestra línea ancestral son potencialidades en nosotros hoy, son herramientas en nosotros hoy, entonces, nosotros durante todo este tiempo quisimos evadirnos del hoy, de la tierra y del lugar en donde estábamos, queríamos evadirnos porque no comprendíamos, no nos comprendíamos a nosotros, no comprendíamos de dónde venimos, ni a qué vamos, ni qué, no teníamos ninguna comprensión de nada, pero lo que gana la conciencia es que paso a paso nos vamos dando cuenta de esto, ¿no? De que realmente el ser humano no sabe nada de nada sino va aprendiendo medida da pasos, pequeños pasos, y estamos en este nuevo campo de vida que nació, este nuevo campo de vida ¿qué significa? Nosotros creemos que estamos en la misma realidad de siempre cuando en realidad estamos en una espiral ascendente, es decir, parece que repetimos pero vamos ascendiendo y expandiéndonos, parece una cotidianidad, algo que repetimos todos los días, me levanto, me lavo los dientes, salgo a la calle a hacer las compras, pero lo que se está transformando somos nosotros, vamos ascendiendo y ascendiendo, nuestras células están absorbiendo más energía, estamos respirando cristal o lo que decían plasma, estamos respirándolo por la nariz ya hace tiempo, entonces, es decir, todas esas condiciones del entorno nos están cocinando, nos están haciendo juego lento, nos están llevando y nos están acompañando, después sí se pueden hablar de esas naves, de ese rescate, de aquellos que no poseen ni estas capacidades, ni la comprensión, ni el entendimiento, porque acá no va a quedar nadie. ¿Cuál es el mensaje primordial que te gustaría trasladarle a los oyentes en esta entrevista? El mensaje es sencillo y simple, no hay que hacer absolutamente nada, simplemente amar y abrazar lo que somos, disfrutar simplemente estando en este ahora, en este momento, soltando, no busquen referenciar nada de lo antiguo que era, porque cada momento somos nuevos, estamos naciendo en conciencia cada vez, cada vez más en conciencia, que es esto, me doy cuenta, me doy cuenta, me doy cuenta, me doy cuenta, y abandono ayer para vivir el hoy, confíen, disfruten, porque lo que están haciendo es maravilloso, es único, es imprecedente, es fabulosidad, es, es, y no tenemos que hacer nada, mientras hay muchas personas que están con otras experiencias, nosotros estamos de pie, estamos parados de pie, observando lo nuevo, el detalle, la maravilla, disfrutando el día a día, nos llevan como bebés, si nosotros estamos, nos llevan así como bebés, no, no, no tenemos que hacer nada, solo disfrutar, amar la vida, cada detalle, amar, es decir, que, como veo yo, como disfruto yo todo, es decir, todo esto que usted observa, en complejidad, en simplicidad, es maravilla para nosotros, está todo gestado para nosotros, nuestro crecimiento, nuestra expansión, y de acá la eternidad, la eternidad, la eternidad, es decir, y el universo, el universo que es hoy presente, ¿no? Ya no estamos viviendo en un planeta inhóspito, sino estamos posicionados para saltar al universo, para que el cielo se abra, para que esta red que nos contenga se abra y veamos dónde estamos parados, quiénes somos, a qué hemos venido, y que siempre estuvimos siendo cuidados, contenidos, amados, siempre. Perfecto. También, Eugenia, me comentaste que compusiste una nueva canción, en la primera entrevista nos cantaste una canción y ahora tenés otra. Si querés, este es el momento para que la puedas cantar. Sí. Música Gratitud yo soy Y en mí Vibrando está Mi temblor Listo está Para brillar Gratitud yo soy Por este camino va Paso a paso Abro mi verdad Más y más Solamente Verdad soy ya Equilibrio perfecto En conciencia universal Solamente Verdad soy ya En este templo Naceré en cristal Más entrega Más bondad Voy camino al nacimiento De la única verdad Y será lo que será Lo que siempre ha sido Y habita en mí Nacerás consciente Nacerás Consciente Sin límites Sin límites Volver al hogar Sin límites Y en completa libertad Gratitud y honor Gratitud y honor En mí Que nos hayas contado Toda esta información Me gustaría saber Si querés dejar Formas de contacto O redes sociales Para que la gente Pueda seguir Escuchándote El que busque Encuentra Nada más No No necesito Que me Me sigan No necesito Que Nada Que me digan Me den like Simplemente Que este mensaje Llegue Y que realmente Todo Ser Ser Ustedes Mismos No Yo Soy yo Y ustedes Son ustedes Están Sagrados Perfecto Gracias Mariano Gracias a vos Eugenia Un placer Como dije Recién Volverte a ver Ver que estás bien Hubo unos Pequeños cortecitos En la conexión Durante toda la entrevista Pero bueno Son cosas Que suelen suceder A veces Así que Gracias nuevamente Eugenia Y desde acá Desde la isla De Tenerife Te mando un abrazo Muy grande Beso Abrazo A todos Y a todos Los espectadores Sean felices Disfruten Se viene lo mejor Se viene lo mejor Claro que sí También Muchísimas gracias Y hasta el Próximo programa Chau ¡Gracias!